Se agresaron nuevos policías. Esto fue en la línea sur, en Los Menucos, donde precisamente se instaló una escuela para que los jóvenes de los alrededores no tengan que trasladarse a otros lugares, lejos tal vez de la familia. 53 jóvenes de nuestra región sur han recibido sus diplomas y han cumplido un sueño. Quiero ser policía. Quiero felicitarlos, desearles el mejor de los éxitos y que tengan una carrera muy exitosa en toda su carrera policial. ¿Por qué elegiste esta carrera? Porque me gustaba y después me ayudaron en familia. Así que esperamos a hacerlo bien, llevar bien el uniforme, que es lo importante. ¿Qué esperas ahora? Ahora espero trabajar más y hacer lo que vine a buscar. Y contento. Así que muchas gracias. Soy de Maquincho. Bueno, más que contento. Sí, la verdad es un sacrificio tremendo que se hace. Más que nada, gracias a mi familia, que siempre tiene que estar. Y nada, seguir, augurar a fondo más, con mucha gana y ansia, ¿no? ¿Por qué elegiste ser policía? Me gusta, mi familia es policía y me gusta la carrera. Siempre me gustó. ¿Fue una carrera dura? Eh, no, tranqui. Nada, como a mí me gustó, no sé, me hizo difícil. Bueno, más que contenta ahora recibiendo el título. Sí, sí, muy contenta. Del Caín. Del Caín. ¿Por qué decidiste ser policía? Me tomé el gusto de la profesión, como quien dice, ¿no? Y hoy amo este uniforme y quiero servir a la patria. Bueno, ¿fue duro estos años? Sí, yo creo que para todos mis compañeros fue algo complicado, algo difícil, pero con el apoyo familiar de cada uno se logran muchas cosas. Bueno, ahora más que contento recibiendo el título. Sí, la verdad que una felicidad muy grande. ¿Con qué lo disfrutás esto? Bueno, ahora estoy con mi familia, mis padres, mi hermano, mi hija, mi esposa. La verdad que estoy muy contenta. Sí, sí, muy contenta con todo, muy contenta. ¿Fue duro estudiar? Sí, sí, pero bueno, salimos adelante todos por suerte, así que muy contenta. Bueno, toda tu familia emocionada. Sí, sí.